El hombre solo, solo es un hombre solo Que por ser solo él se ha enamorado Soledad y más es él, soledad y acabas con él Soledad y más es él, soledad y acabas con él Soledad y más es él, soledad y acabas con él Solo es odiseo, solo está en soledad Solo, 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 muy solo, solo Soledad y más es él, soledad y más es él Soledad y más es él, soledad y acabas con él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!